La suspensión en los caminos y las furgonetas corre a cargo de esta pieza que tenemos aquí que se llama diaprés o balona. Mira, fijaros cómo funciona. Esta pieza es lo que serían los turimbos, un compresor y va situada aquí, ¿veis? Se hincha por medio de este compresor que es externo, que lo lleva aquí porque las furgonetas, como sabéis, no son capaces de generar por sí sola aire. Entonces se le acopla este compresor que mete aire a las balonas y que sujetan el peso de la carga porque esto es una furgoneta y aquí haría la caja, esto que veis aquí en la trampilla, ¿vale? Fijaros qué avería hecha. Se ha roto la tiranta del chasis, que es esta pieza que tenemos aquí, este tirante de sujeción que lleva lateral, y la balona ha ido hinchando, hinchando, hinchando para sujetar la caja. Al no tener esta sujeción, se ha doblado el chasis. ¿Veis cómo la viga está doblada? Es una de las averías que podemos tener si tenemos suspensión neumática. No es fácil que pasen este tipo de cosas, pero pueden suceder.